En la actualidad, Antioquia cuenta con 194 centros digitales. Es una estrategia del Ministerio de las TIC para conectar a Internet a las zonas rurales del departamento y el resto del país. La meta del gobierno es instalar cerca de mil centros digitales. En el momento hay 194 operando, están instalando 309 y 474 están en proceso de planeación. La ministra entregó hoy en Guatapé dos nuevos. Vamos a estar abordando temas como ciudades inteligentes, ese es otro de nuestros temas especiales. Antioquia tiene municipios que realmente son muy activos, los alcaldes quieren llevar sus municipios al más alto nivel y uno de esos es ser una ciudad inteligente. Además, más de 221 mil estudiantes y docentes en el departamento han recibido computadores para educar. Programa del Ministerio de las TIC que busca mejorar las condiciones de estudio y adquirir habilidades informáticas. Entregando más computadores para el municipio. Ya con los computadores que nos entregan hoy estamos ajustando cerca de 175 computadores para educar, para las instituciones de las escuelas rurales y para el colegio principal del municipio. En Antioquia hay más de 48 mil familias de los estratos unidos conectadas a bajo precio.